¿Qué es la pesca ilegal de Totoaba? Es importante entender qué es la pesca ilegal de Totoaba, quién la está haciendo y a quién nos estamos enfrentando. Los precios que está pagando el mercado asiático por una Totoaba a los pescadores les están pagando más de 8 mil dólares por buche. Ayer el doctor Lorenzo Rojas, que regresó de Hong Kong hace unos días, nos comentaba que en Hong Kong ya están pagando hasta 100 mil dólares por un plato de Totoaba. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Que sea el crimen organizado quien esté haciendo la pesca ilegal, no son los pescadores. Entonces, es un negocio que es probablemente igual o incluso más rentable que el tráfico de drogas, que además no teníamos una ley que tipificara la pesca de Totoaba como un delito grave y por lo tanto no meritaba cárcel. Hemos presentado a 195 personas en los últimos dos años por pesca ilegal de Totoaba y al no ver este castigo han salido libres. Afortunadamente ya tenemos una ley que se publicó en el diario oficial que lo tipifica como delito grave, pero que además lo relaciona con delincuencia organizada y por lo tanto ya la pena es de dos años de cárcel. Entonces, esto va a ser una herramienta poderosísima para nosotros para poder enfrentar la pesca ilegal, pero nos estamos enfrentando a un enemigo igual de peligroso que el narcotráfico. Por eso es que es muy complicado hacerlo y yo entiendo esas percepciones, pero yo también valoro las realidades que nos dicen los científicos. De no haber implementado los esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano, probablemente la vaquita mañana se hubiera decretado extinta hace dos años. Entonces, creo que las medidas han servido para poder mitigar esto y hoy tenemos la oportunidad de poder tener el santuario que los científicos ayer se pronunciaron como muy optimistas de que esto pudiera funcionar. Es algo que ya con la incorporación también de la gendarmería ya se están haciendo labores de inteligencia que eso nos va a dar resultados y no nada más vamos a estar combatiendo en el agua quienes se metan a hacerlo, sino vamos a poder estar desde afuera con trabajos de inteligencia identificando bandas, identificando liderazgos, identificando contrabandistas y nos vamos a ir sobre ellos. El gobierno mexicano nos comprometimos a eliminar de manera permanente las redes del Malle, que por cierto seríamos el único país en el mundo donde se prohíben y que pondríamos el ejemplo a nivel mundial porque hoy esas redes agalleras son la principal causa de muerte y amenaza para diferentes mamíferos marinos. Entonces México, vamos a poner un ejemplo en todo el mundo. En segundo lugar, nos comprometimos también a prohibir la pesca nocturna en el Alto Golfo, nos comprometimos a incrementar la vigilancia, todavía tener más presencia de la Armada de México.